concediéndoles toda la razón a las mujeres que marcharon el día domingo 8 de marzo sin tratar de demeritar la marcha, lo digo claramente, sin tratar de demeritar la marcha, sin tratar de desviar la atención sobre el serio problema que existe de violencia en contra de cualquier ser humano y que juntos como género humano debemos de abordar. Pero esto también pasó. Félix, adelante. ¿Qué tal amigos de Frecuencia Informativa? Le saludo a un servidor Félix Elorriaga. Este día 9, un día después de la marcha que se generó en prácticamente toda la República Mexicana en torno al Día de la Mujer y bueno, una marcha peculiar, una marcha distinta a la de los otros años puesto que en México desafortunadamente en este último año se ha agravado mucho el tema de los feminicidios de ataques contra las mujeres. El día de ayer la ciudad de Morelia no fue la excepción y una muy buena cantidad de mujeres, de damas, se salieron a manifestar a las calles de esta ciudad. Sin embargo, como ya sabemos, hay algunos puntos en los cuales se ensucia la causa, ensuciando la ciudad y vemos con mucha tristeza que prácticamente todo el acueducto desde la Plaza Morelos hasta lo que es la Fuente de las Tarascas, no hay un solo arco que no haya sido rayado con aerosol, con pintura. Y pues sí, efectivamente estamos de acuerdo en que la ciudadanía se manifieste, sin embargo, pues vemos que el daño ahora le va a costar mucho, mucho dinero poder a la ciudad de Morelia pues poder de nueva cuenta dejar a nuestro producto como debería de estar. Como podemos observar, el daño más fuerte, el daño más considerable, pues como lo comentábamos, inicia desde la Plaza Morelos, la coloquialmente conocida como la Plaza del Caballito, y así consecutivamente, un arco tras otro, ninguno se salvó de ser rayado. Todos sabemos que la cantera es porosa, que absorbe esta pintura de manera muy considerable y que el extraerla requiere de un procedimiento y de un químico especial que no es nada barato para poder extraer esta pintura sin dañar nuestro patrimonio cultural de la humanidad. No se digan banquetas, no se digan fachadas de algunos establecimientos privados, algunos establecimientos de gobierno, el inmobiliario que pues pretende darle un realce también a esta capital michoacana para que la gente tenga un lugar donde tomarse una fotografía, donde generar un recuerdo de la ciudad de Morelia, pues bueno, también toda esta infraestructura fue dañada, lo cual sin duda alguna lamentamos mucho la fuente de las tarascas, los jardines alrededor, el agua en algún momento pues también tuvo que ser drenada a raíz de la inclusión de alguna pintura que pretendía simular la sangre, una buena cantidad de dinero, lo que morelianos y morelianas deberán aportar producto de sus impuestos para que esto de nueva cuenta vuelva a estar como debe de ser y que Morelia vuelva a lucir como uno de los centros históricos más bellos de toda la República Mexicana. En una postura completamente solidaria a las mujeres, en una postura completamente solidaria a la causa y le reporta desde el centro de la ciudad de Morelia, su servidor Félix Elorrea.